¿Quién se acuerda de estar? Que no se diría ni con más en cambio de Dios. ¿Cuántos sueños antes de dormir para no volverme a lograr? Con la vista vila en este techo que se alienta sobre mí. ¿Cuántos sueños antes de dormir para no volverme a lograr? Con la vista vila en este techo que se alienta más en cambio de Dios. Por eso que se alienta por sí cumplir. Pero escribe que no hay una nota que jamás sueles a ver. No puedo pensar en nada, no puedo pensar en nada Siento una presión en mi cabeza, estoy en mi corazón No puedo pensar en nada, no puedo pensar en nada No puedo pensar en nada, no puedo pensar en nada No puedo pensar en nada, no puedo pensar en nada Papá señalándolo de ir Idiota, no discuto que ama Ahora no lo entiendo No sé por quién me entera Tus besos Decidiendo lo de rir Que tengo que vivir Si de mí es la música Decidiendo lo de rir 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 ¡Hasta! ¡Cómo pesa! ¡Gracias por ver!